Hola mi gente de YouTube, nada los invito a seguir mis capítulos Michael Mickey TV aquí en mi canal de YouTube Michael Mickey de Boom Actívate y suscríbete, yeah Tírate un flow, es eso que te parte el dog, en la música la pongo yo Vamos tírate un flow, bailando tú le pones el power, así tú le pones el power, dejando que retupe el bajo y súbelo, súbelo Vamos tírate un flow, vamos tírate pa'l medio, que rajando la pista ya no hay remedio A full como los animales, el flow que tenemos ni no te sale No hablamos de fuego ni plomo, salimos del barrio y sabemos quién somos Por eso lírica caliente visto, le canto al que baila te lo repito Conozco mucho que escupe el flema y sale corriendo cuando hay problema Concluyo, trae tu comisión de embullo, que toma que lo goza hasta el combo tuyo Mucho flow, mucho flow, mucho flow bajamos, en la disco caliente te la montamos Yo quiero que tú me lo rompas, tú me lo rompas, y tírate un flow, vamos tírate un flow Tíralo que tíralo, tíralo que tíralo que tíralo que tíralo Eso que te aparte el toque, la música la pongo yo, vamos tírate un flow Bailando tú le pones el power, así tú le pones el power Dejando que retume el bajo y súbelo, súbelo, vamos tírate un flow Pónchala, 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 p Quedamos sin miedo, somos soldados y esta es la ambición de ponerte a brincar con el vacilón que tenemos. Duro, le venemos, hay muchos que no quieren pero siempre podemos, siempre podemos. Mi lengua no tiene freno y tu cuerpo se empata con el veneno que te pongo. Cuidado por carumbearte, bobo, aquí te pongo en una esquina y yo a ti te pongo. Aquí te pongo sudando con tanto calor, te pongo a volar con mi flor. Así, 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 bien lento, así, 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 así mamacita mi flow es más, dale. Así, 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 bien lento, así, así, así. Ya sé que lo traigo pa' que tú lo sepas y tírate un flow, tíralo que tíralo, tírate un flow. Y tírate un flow, eso que te pongo en dos, que la música la pongo yo. Vamos, tírate un flow, bailando tú le pones el power. Así tú le pones el power, dejando que retumbe el bajo y súbelo, súbelo. Vamos, tírate un flow. Tú sabes, pa' mi gente del combo, de la calle. Sirio Niño, Michael Miquillo, el genio. De Cuba pa' España, de España pa' Francia, pa' todo el mundo. Genio, tírate un flow. Vamos, tírate un flow. Tú sabes, Michael Miquillo. Pa' que todo el mundo se tire un flow. Vamos, tírate un flow. Toma, cabrona. Toma, cabrona. Ha, ha, ha. Gracias.